Tremenda sorpresa de Andrea Legarreta pues regresa al mundo de la actuación y de la mano de Salma Hayek. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Tremenda sorpresa da la actriz conductor Andrea Legarreta pues después de tantos años de estar en la conducción decide regresar a la actuación. Todo esto de la mano de Salma Hayek. Y es que Shanik Berman dio a conocer que la plataforma de Televisa Univision de nombre VIX hará una producción que está a cargo de la actriz Salma Hayek que lleva por nombre Quiero tu vida. Ahí es donde regresará la actuación Andrea Legarreta al lado de gente como Natalia Tellez, Erick Elías y Bárbara del Regil. La misma Andrea Legarreta aseguró es una participación especial. Subí la foto con todos, con Nat, con Erick Elías y fue un momento muy divertido que no les voy a decir más. Al parecer Andrea Legarreta se encuentra feliz con este proyecto. Y aunque no es un hecho de que la empresa la contrate para participar en más telenovelas o series. Andrea destacó que sin duda aceptaría ser parte de ellos. Y es que Andrea Legarreta compartió a través de redes sociales una fotografía donde se encuentra al lado de sus compañeros en este nuevo proyecto. Y se mostró entusiasmada ante este nuevo proyecto. Así anuncian que Andrea Legarreta regresa a la actuación. Y de la mano de nada más y nada menos que de Salma Hayek. Y de la mano de nada más y nada menos que de Salma Hayek.